Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Voy a ponerlos acá por si acaso. Versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. El lunes, como eso del mediodía, ya estaba tomando un break, como decimos acá, en el trabajo, y suena el teléfono. El pastor Radamés. Entonces, cuando el pastor me llama a mediodía, la cosa es seria. Dígame, pastor. Dice, algo cortito, no te voy a coger mucho tiempo. Yo necesito frescura para el mensaje del viernes, así es que el jueves necesito que prediques. Dice, por supuesto, pastor. Dice, por supuesto, pastor, sin tener absolutamente nada en mente. Llamo a mi esposa y le digo, comienza a orar negra, porque yo no sé lo que voy a hablar. Y estoy desde el lunes temblando, y aquí arriba, usted no me lo ve porque los pantalones son un poquito anchos. Preguntándole a Dios, ¿qué tú quieres decirle a tu pueblo? Y como Dios es tan gracioso, no decía nada. Y para colmar la cosa, en el trabajo me cogen, y no me dan chance ni para sentarme. Alguien se hizo la brillante idea de reconstruir las maquinarias, y eso es desde las seis de la mañana hasta las cuatro y tanto de la tarde, corrido, trabajando. Llego a la casa y tengo que hacer el servicio con los hermanos de New Jersey. Pues, zoom, no tengo tiempo de más nada. Y el miércoles, ahí fue donde el Señor comenzó a hablarme un poquito. Y a declararme ciertas cosas. Y hoy, espero que Jehová me ponga todas estas cosas en la mente, en orden. Porque la verdad, la verdad, es que lo que yo le voy a ministrar a usted, es lo que yo voy a depender ahora. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo quiero hacerte una pregunta hoy, mi amado, mi amada. ¿Tú sabes a quien tú le has creído? Vamos a hablar de aquel a quien hemos creído. Fíjese que la palabra no dice en quien he creído, sino dice a quien le he creído. Todos nosotros en nuestras vidas tenemos altas y bajas. Y constantemente llegan ocasiones en que suceden cosas que a usted nunca se le esperaba. Yo sé que todos nosotros planeamos absolutamente todo. Ya usted está hoy con el plan de mañana. ¿O no? Ya usted tiene escrito por allí en una agenda las cosas. Si usa agenda, todo lo que va a ser mañana. A la hora que tiene que estar en cierto lugar. ¿Dónde va a ir? Etcétera, etcétera. Si es como yo, que se me olvida hasta donde dormía anoche. Aunque trato de recordarlo, no me acuerdo. Pero durante el día comienzan a llegármelos las cosas. Y a correr por aquí, a correr por allá. Y cada vez que usted hace un plan, lo más común es que venga una bola esa en curva. Y como hacen los que juegan boliche, que tiran la bola por acá y va ¡pam! Y tumba todo. A veces la misma bola que nosotros estamos pensando dominar, viene y nos tumba todos los planes. ¿Y quién de nosotros no ha sufrido en el momento de que uno de nuestros planes se ha ido por el piso? Pasamos muchas cosas. Pasamos muchas. Queremos así, nos sale asá. Planeamos esto, nos sale lo otro. Nos levantamos por aquí y acabamos acostados por allá. Y usted no sabe por qué suceden tantas cosas. Y en medio de todo lo que sucede, comienzan esas cosas a trabajar en nuestro corazón. Y a veces, nos calan bien hondo. Especialmente cuando usted necesita a alguien que le ayude y no aparece nadie de confianza con el cual usted pueda sentarse a conversar ciertas cosas. Porque la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que tarde o temprano todos necesitamos a alguien pero no hay muchas personas en quien confiar. ¿O no es así? Todos necesitamos a alguien algún día. Lo peor de todo es que cuando usted le abre su corazón a alguien la confianza que usted depositó en alguien fue puesta en la persona incorrecta. Y comienza usted a pasar ciertas cosas y comienza eso a calar y de repente usted se encuentra que usted no confía en nadie. Esas son cosas muy comunes. Pero cuando sucede en los lugares donde no debe suceder es peor. Una vez conversando con una hermanita que estaba quejándose de que no tenía quien la aconsejara y el hermano que estaba conmigo y yo le dijimos ve y habla con los pastores en la iglesia y ella me dijo mire mejor prefiero irme donde un psiquiatra y le dije pero que estás diciendo mujer no porque yo le conté algo a una hermanita de la iglesia al otro ya lo sabía todo el mundo wow y a quien tú le contaste lo que contaste bueno a cierta hermana que me dijo que ya era esto que ya era aquello digo sabes que pasa hay un decir muy viejo que dice que el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija pero tú te arrimaste al árbol equivocado porque no todo el que dice es y no todo lo que se aparenta es lo que en realidad se vive pero que bueno que sabroso si puedo decir así es tener a alguien a quien usted pueda abrirle su corazón y saber que lo que salga de su boca llegará a esos oídos y de allí saldrá un consejo con sabiduría que viene directo del cielo que bueno es tener a alguien a quien usted pueda confiar y a quien usted pueda ver en su momento una necesidad y saber que usted va a tener una palabra acertada que no le va a llegar un consejo con malas intenciones porque muchas veces la persona que más debería o que nosotros creemos que debería darnos buen consejo lo hacen ya con malas intenciones porque en realidad lo que quieren es lograr algo y cuando logran lo que querían lograr hasta allí llegaron nunca me olvidaré cuando yo tomaba el tren de New Jersey a Manhattan y había un letrero lo que ponen en los trenes y había allí una foto de un pollo vestido con un jacket de cuero tenis de esos de los grandes que usan los muchachos usted sabe sueltos los cordones por doquier y una bandana una cadena de esas de las gordotas y todas las todas las medallas y todas las cosas y decía adivina quien sale huyendo tan pronto sales embarazada y yo vi ese letrero muchas veces pero un día me puse y se estaba tratando de evitar los embarazos antes de tiempo y se estaba tratando de aconsejar a las jovencitas de que aquel que te promete tantas cosas tan pronto llega ese momento sale corriendo como un pollo porque los pollos son famosos por salir corriendo pero vaya usted a ponerle la mano a una gallina con pollitos y ya verá otro animal la verdad amados es que hay muchas cosas en nuestras vidas en las que ponemos nuestra confianza y que después nos salen completamente al revés de lo que estábamos mirando pero cuando usted conoce al que te ha llamado cuando tú conoces aquel que ha hecho todo por ti cuando de verdad de verdad conoces al Dios que creó los cielos y la tierra podrás encontrar a alguien en que podrás confiar no importa lo que veas o lo que no veas no importa lo que parezca o lo que no parezca porque Él no cambia en Él no hay sombra de variedad en Él no habrá que si aquí que si mañana que si hoy no quiero no Él es siempre el mismo Él nunca deja de ser y lo que salió por su boca se cumple aunque no parezca que se está cumpliendo ¿cuántos hemos pasado por situaciones en las que nos hemos preguntado Dios mío ¿dónde tú estás? usted nunca le ha preguntado a Dios ¿dónde estás? cuando todo el peso de todo lo que está pasando le cae encima y no hay una mano que te levante no hay un hombro allí que te apoye no hay nadie que te ayude y levantas la mirada y le preguntas Dios ¿dónde estás? y muchas veces Dios no dice nada hay una porción en la palabra que dice que Dios a veces se calla de amor eso me costó tiempo a mí preguntando tratando de indagar ¿qué es esto de que te callas de amor cuando necesito que me contestes? y la palabra dice que Dios se calla de amor uno de los problemas que más hay entre los matrimonios es la falta de comunicación es una queja constante de las mujeres ustedes no dicen nada ustedes no hablan ustedes no se comunican pero hay veces amados que es mejor quedarse callados que decir lo que usted está pensando y muchas veces queremos que Dios nos conteste y Dios no dice nada porque si nos dice por qué hace las cosas no nos va a gustar y mejor se calla de amor pero mi amado cuando usted ve a Dios que parece no estar actuando cuando usted ve a Dios que como que parece que se olvidó de usted y comienza usted a darle mente a las cosas y comienza usted a buscar razones y comienza usted a preguntarse por qué que yo he hecho que es esto por qué me pasa yo no he hecho cosas tan malas para que Dios no me atienda y usted cree que Dios lo abandonó pero Dios no te ha abandonado Dios está haciendo algo con lo cual quiere lograr algo mucho más alto que lo que tú te estás imaginando y a veces no parece que le está haciendo nada a veces parece que se olvidó y usted sigue en su búsqueda amado porque todo el que tiene hambre quiere comida y el que está en necesidad necesita que se le solucione la necesidad pero cuan duro amados cuan duro cuando usted no ve ninguna solución a su parecer no hay ninguna solución nada está sucediendo pero cuando Dios termina con la obra que está haciendo entonces es cuando usted puede mirar atrás y decir hasta aquí me ha ayudado el Señor vete a Josué capítulo 24 es el último capítulo del libro de Josué muy conocido por las frases que él dijo al final pero yo quiero que tú veas como Dios comenzó a actuar con ese siervo de él llamado Abraham quien era Abraham antes de todas las cosas de donde trajo Dios a Abraham y lo que quiso lograr en él Josué 24 1 reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquín y llamó a los ancianos de Israel sus príncipes sus jueces sus oficiales y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es Tare padre de Abraham y de Nacor y servían y servían a dioses que extraños fíjese que no eran de las tribus todavía no habían tribus pero no creían ni tampoco honraban al Dios de los cielos servían a dioses extraños y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaan y aumenté su descendencia y le di a Isaac a Isaac le di a Jacob y a Esaú a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y sigue Josué narrando toda la historia de Israel hasta que llegó al momento cumbre y le dijo ustedes escojan a quien sirven si a los dioses que servían sus padres del otro lado del río allá ustedes pero yo y mi casa serviremos a Jehová pero para llegar a ese punto amados Dios tuvo que revelarse a un hombre que adoraba dioses extraños viviendo del otro lado del río y se le presentó de tal forma que le dijo un día vete de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y se fue ahora si yo le digo a usted empaqueta todo lo que te diga y vete usted sabe quien soy yo usted confía en mi de esa forma podría yo convencerle a usted que dejara todo lo que usted tiene o todo su trabajo su casa y todo lo que usted conoce e irse a otro lugar yo lo dudo que usted haría eso pero Abraham cuando Dios le dijo vete de tu casa y tu parentela a una tierra que yo te mostraré dice la palabra y se fue Abraham con todo lo que tenía y Job su sobrino Lot su sobrino iba con él siempre me he preguntado como se le reveló Dios de que manera se le reveló Dios a un hombre que adoraba dioses extraños de tal forma que ese hombre confiara tanto en Dios que no escatimara tener a su familia ni todo lo que agarró y se fue y Dios le dio muchas promesas y usted las conoce le prometió que iba a ser bendecido que iba a ser bendición que en él serían benditas todas las familias de la tierra que le daría la tierra en la que él habitaba como posesión a su descendencia le declaró que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos como las arenas del mar y comienza Abraham a caminar con Dios pero en el medio de la caminata comenzaron a surgir cosas que llevaron a Abraham a dudar muchas veces y Abraham le preguntó a Dios tú me dijiste que me ibas a bendecir pero no me has dado prole yo no tengo hijo y me va a heredar un esclavo de mi casa y ya tenía cerca de 11 12 años que había salido y Dios le dice no, 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 no yo a ti te voy a dar un hijo y Abraham se tira al piso a reírse eso está en su Biblia Génesis 17 Abraham se tiró al piso a reírse se rió en su corazón y le dijo él a Dios en su corazón ojalá Ismael te sirva porque a hombres de 100 años le van a ser hijo y a mujer de 90 y estéril y Dios le dijo no Ismael no de tu mujer de tu mujer te van a ser un hijo y de allí van a salir reyes y príncipes entonces cuando usted oiga el nombre se lo declaró Dios a Abraham primero le dijo Isaac se va a llamar porque el primerito que se rió fue Abraham casi siempre no que Sara se rió el primerito que se rió fue Abraham y al próximo año se le aparece Dios y ahora se ríe Sara se rieron los dos y era Isaac al cuadrado pero amados habían pasado 24 años desde que Dios le dijo a él lo que quería hacer con él ay si a nosotros nos dicen te vamos a dar esto mañana y ya mañana estamos allí con la olla lista y queremos que Dios haga las cosas ahora y si Dios no me la da enseguida le decimos que ya tú me abandonaste tú no me quieres lo que me prometiste no es cierto y Dios comienza a ponernos por ciertos caminos que no entendemos en el momento y andamos dando vueltas y a veces queremos que las cosas salgan y queremos obligar a Dios que lo haga como yo quiero cuando yo quiero y donde yo quiero y le torcemos el brazo tú me prometiste y Dios entonces ahí se calla el amor y sigue usted el caminito y usted ni siquiera está mirando como Dios está usando todas las situaciones por donde te está metiendo para crear en ti un hombre una mujer más grande para él usted habla hoy de Abraham hablamos de Abraham hace 4000 años y seguimos hablando de Abraham amados porque todas las cosas que Abraham pasó hoy no son ejemplos a nosotros y Dios le dio el hijo me imagino el fiestón que hizo Abraham cuando nació ese muchacho dice la palabra que cuando el muchacho fue detestado hizo una fiesta grandísima pero en medio de todo eso llegó Jehová y le dijo ahora yo quiero Génesis 22 que tú cojas a tu hijo a quien tú amas a tu único a Isaac y me lo sacrifique segundo los montes de Moria a ver a ver a ver a ver que le parece a usted la promesa de Dios ahora dice ahora yo quiero que tú me la des y no solamente que me la entregues sino que me la sacrifiques en holocausto y dice la palabra que Abraham cogió el muchacho preparó todos los utensilios se fue con unos criados y cuando llegaron al sitio le dijo a los criados espérenme aquí que nosotros regresaremos él no dijo yo voy a regresar dijo regresaremos entre el tiempo que Abraham conoció a Dios hasta este tiempo cuando Abraham le pidió a su hijo en sacrificio Abraham no era el mismo durante toda esa trayectoria él aprendió usted sabe lo que aprendió a quien él le había creído y fue en la confianza dice Hebreos 11 de que Dios a un de los muertos le podía devolver a su hijo y yo te digo algo más de las cenizas del sacrificio era su confianza él no simplemente iba a matar al muchacho él lo iba a quemar ya no es que si se resucitó el que estaba muerto que si Lázaro no, no era de cenizas imagínese usted imagínese no era simplemente que se lo iba a resucitar era que se lo iba a hacer de nuevo de cenizas porque no era simplemente matar era sacrificio y un sacrificio no era simplemente meterle el cuchillo era quemarlo por completo su confianza era tal en Dios que él creía que aún de esas cenizas Dios se lo iba a levantar y dice la palabra que en sentido figurado Dios se lo devolvió pero entienda amado entienda el conocer a quien usted ha creído lo va a llevar hasta el momento de que usted no dude en entregarle a Dios absolutamente nada aún aquello que usted ha estado esperando por años y usted ve a Dios pedírselo y usted entregárselo porque usted sabe a quien usted ha creído y Abraham lo hizo sin preguntas y cuando le iba a meter el cuchillo Dios le dijo ya no lo hagas no hace falta ya yo sé que tú me temes y encontró el cordero allí trabado lo sacrificó y dice la palabra que allí le llamó al lugar Jehová Jehová se provee en el monte de Jehová será provisto y desde ese momento en adelante lo que usted conoce de Abraham no es lo mismo que usted conoció cuando vivía del otro lado del río pero fue mucho la trayectoria eso no sucedió de un minuto para el otro eso no sucedió con manitas suaves sucedió con Dios tratando a Abraham de una forma que yo no sé si yo aguantaría que me hicieran lo mismo yo tengo hijas y por favor Jehová no me las pidas y esto no es un chiste no esto lo digo de verdad en medio de todo Abraham aprendió a quien le había creído José fue llevado a Egipto vendido por sus por sus hermanos usted cree que lo que usted le han hecho de vez en cuando por allí que alguien se puso a hablar de usted y dijo cositas usted cree que eso es grande imagínese que sus propios hermanos ahora lo vendan a usted porque no quieren saber de usted y llega a Egipto esclavo a trabajar de esclavo en la casa del capitán de la guardia del faraón llamado Potifar pero allí Jehová lo levantó y lo bendijo tanto que el hombre se dio cuenta que todo lo que ese muchacho tocaba prosperaba y lo puso a cargo de todo en la casa y en medio de lo que él ya estaba quizás disfrutando un poquito se levantó cierta palabra cierta calumnia y de repente el muchacho que estaba ya a cargo de todo ahora se ha acusado de querer violar a la esposa del dueño de la casa y usted se molesta porque el hermanito no le quiso saludar imagínese que le levanta en tremenda calumnia y ahora usted está allí sufriendo las consecuencias de algo que usted no ha hecho amados cuando nosotros hacemos algo cometemos una falta y nos castigan por ella usted lo acepta pero cuando a usted lo castigan por algo que usted no ha hecho eso duele doble como el hermano mayor de tres en mi casa todo lo que pasaba entre nosotros el culpable le dio todo sucedía algo en la casa estábamos nosotros tres los papás no estaban allí mamá no estaban allí cuando venían a quien era responsable yo pero yo no hice nada usted es el mayor usted tiene y un día se me ocurrió abrir la boca y le dije a mi mamá un día que me dijo eso yo no pedí nacir primero ay papá esa fue la primera y la última vez que se me ocurrió decir tal cosa porque si algo tiene esa vieja que no come cuento entonces yo aprendí a cuidar de lo que hacían mis hermanos porque como quiera me iban a culpar a mi mi hermano 16 años decidió que él iba a irse con los amigos y al otro día él estaba supuesto a ir a hacer unos trabajos en un taller que tenía mi papá y él no se presentó y allí llamó mi papá y enseguida tuve yo que hacerme cargo de todo siempre el mayor sufría las consecuencias y José aunque en ese momento no era el mayor de todos sus hermanos él representaba y se representaba a sí mismo como si fuera el mayor de ellos Jacob lo tenía él como si fuera el primogénito él era el que estaba a cargo de todo en la casa él era el que se encargaba de los hermanos él era el que se encargaba de todo y lo cogieron y lo vendieron como un esclavo y allá fue traicionado y allí cae en la cárcel usted cree que José estaba conforme si usted cree que José estaba conforme con estar en la cárcel léase cuando llegaron allí el panadero y el copero del rey y le contaron a él sus sueños que fue lo primerito que José le dijo cuando lleguen allí a Faraón háblenle de mí porque yo no me merezco estar aquí yo no he hecho nada para estar aquí pero como los los caminos de Dios usted trata y no lo entiende tan pronto llegaron allá arriba se olvidaron se olvidaron de José pero como Dios tiene un propósito Dios hizo que Faraón soñara de tal forma que nadie pudiera interpretar esos sueños usted sabe por qué porque Dios tenía un destino trazado para José el cual no era en la cárcel ni como esclavo de Potifar sino guardando un pueblo entero y todo el mundo conocido por allí porque Dios iba a enviar algo en lo cual el único que podía resolver ese problema era José y llegó Josecito Faraón se sueña nadie puede se acuerdan aquel que estaba vivo de los dos porque al otro le cortaron la cabeza y le dice a Rey uno me interpretó el sueño en la cárcel y salió igualito como me dijo mandan a buscar al muchacho le interpreta los sueños a Faraón y Faraón le dice lo siguiente vete a Génesis capítulo treinta y cuarenta y uno Génesis capítulo cuarenta y uno versículo treinta y siete José le aconsejó guarda ahora porque va a haber abundancia pero va a haber hambre después versículo treinta y siete dice el asunto pareció ven a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios y dijo Faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no ha entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú cuando José estaba en la cárcel vislumbraba a José esa ocasión cuando José estaba donde Potifar siendo acusado por algo en lo que él no había hecho vislumbraba a José esto cuando sus hermanos lo cogieron y lo tiraron en la cisterna y después lo amarraron y lo vendieron vislumbraba a José nada de esto o usted cree que él estaba contento o nosotros cantamos muchas canciones lindas estamos aquí y gozándonos y diciendo y confesando las cosas que Dios hace pero cuando estamos pasando es el problema cantar la canción es otra cuando yo estaba allí tirado en la cama en el hospital con la piedra en los riñones amados y retorciéndome y Dios me dijo canta no, no, no le estoy diciendo exacto lo que me dijo canta canta porque es muy fácil cantarlo cuando usted está bien pero cuando usted está allí retorciéndose de un dolor y Dios me dijo canta y yo comencé a cantar y aunque estaba ahí pero estaba cantando porque es necesario que usted confiese lo que usted siempre está hablando es necesario que usted prueba fehaciente de que usted sabe en quien o a quien usted le ha creído y que Dios es Dios no solamente cuando usted le va bien sino Dios es Dios cuando usted está en la mala él no es Dios solamente cuando usted está gozándose también es Dios cuando usted está retorciéndose canta y yo me puse a cantar y comenzaron a hacerme pruebas de esto pruebas de aquello y me pusieron de todo doce días retorciéndome allí y cantando pero hoy estoy viendo y hoy puedo cantar sin el dolor pero aprendí que en medio del dolor también Dios es Dios José no estaba muy contento cuando estaba en la cárcel aunque era el que estaba a cargo de todos los presos le dieron un puesto de prestigio en medio de su situación pero él no quería estar allí pero amados por más que José se moviera por más que José hablara por más que José le pidiera a la gente que tuviera misericordia de él por más que mandó mensajes nada hasta el día que Dios decidió es hora de sacarte de allí lo sacó y donde lo puso segundo en toda la tierra de Egipto y ahora se presentan ante él a pedirle auxilio los que le habían hecho daño mi pregunta ¿cómo reaccionaría usted? si el que le hizo la vida imposible toda su vida ahora estaba frente a su puerta tocándole para pedirle auxilio a ver a ver a ver a ver pase su majestad no hay problema y más cuando usted tiene en su mano el poder para hacerle daño usted sabe el poder que tenía José en Egipto y le hizo lo que le hizo lo mandó para que trajeran al otro hermano hizo tantas cosas pero al final cuando llegó el momento él se les declaró que él era José y le dijo y le dijo ustedes quisieron hacerme daño pero Dios me envió adelante ¿quién me envió? ustedes que me vendieron a los que estaban ustedes fueron los que me enviaron no Dios me envió adelante para salvar a muchos pueblos amados no se veía que era Dios o si se veía parecía que era Dios cuando lo tiraron allí en la cisterna parecía que era Dios cuando lo sacaron allí y lo vendieron parecía que era Dios cuando fue comprado en el mercado de los esclavos en Egipto por Potifar parecía que era Dios cuando fue acusado por la mujer parecía que era Dios cuando estaba allí 13 años en la cárcel parecía Dios pero y ahora ¿qué dice él? ¿qué dice él? Dios me envió aquí delante de todos para salvar a muchos pueblos ¿usted sabe por qué? porque en medio de todas esas cosas José aprendió a quien había creído nuestros niños cuando van creciendo yo no sé si usted lo ha visto cuando comienzan a caminar primero comienzan a gatear la chiquita mía gateaba muy cómica porque ella no gateaba en las cuatro sino ponía tres y la otra la ponía cinco pero los ocho meses comenzó a caminar pero para Dios poder caminar se caen un montón de veces y créame es necesario que se caigan y aunque usted quisiera estar detrás de ellos con una almohada es necesario que se den sus tablazos de vez en cuando y así se preocupan por no caerse porque si caen en una almohada todo el tiempo pues siguen cayéndose toda la vida cuando la chiquita mía estaba aprendiendo a montar bicicletas yo la llevaba usted sabe como va uno corriendo detrás de ellos ahí agarrándole de repente hay que soltarlos y ella va ahí de repente miró para atrás se dio cuenta que yo estaba y pum se cayó y yo voy y la levanto eso no es nada eso no es nada eso no es nada la subo otra vez a la bicicleta y la empujo de nuevo y pum se cae otra vez pero ya después de tres o cuatro caídas pues ya comenzó y siguió pero si no se cae la primera vez nunca aprende a montar si no se vuelve y se sube en la bicicleta a pesar de que se cayó y dice no esto no es para mí nunca aprende usted sabe porque yo no sé montar patines porque la primera vez que me lo puse y las piernas comenzaron a hacerme así me sentí ahí mismo me los quité y ya se acabó y están en el ártico hace como 20 años jamás me los puse los compré nuevecitos porque yo quería aprender a patinar me los puse una vez y andaba por todas las verjas así con él no esto no sirve para mí se acabó porque no quería caerme pero si hubiera intentado a pesar de eso me paro otra vez y me caigo dos o tres veces y aprendo usted sabe hoy tengo que caminar de la estación del autobús hasta donde yo trabajo todos los días de más de una milla podría andar a mis patines y llegar rápido pero no hoy tengo que caminar todos los días porque yo no quería caerme por eso nunca aprendí y hay muchas ocasiones amado donde Dios nos pone en situaciones donde nos vamos a caer y le vamos a preguntar a Dios ¿por qué me dejaste caer? ¿por qué estoy en el piso? ¿cómo es que tú que dijiste que me ibas a proteger todo el tiempo me dejaste caer? y Dios se calla y usted vuelve y se levanta y le pasa otra cosa y vuelve y se cae y vuelve y se levanta y le pasa otra y vuelve y se cae y vuelve y se levanta pero ¿sabe qué está pasando? usted está aprendiendo a no quedarse en el piso usted está aprendiendo en el nombre de aquel a quien usted ha creído levantarse a pesar de la situación en la que está viviendo y no parece que Dios le está haciendo nada pero Dios se está actuando Dios nos está enseñando Dios nos está llevando por senderos que a veces no entendemos caminos que usted quisiera ver lo que está alrededor de la curva pero no se ve y Dios te dice marcha por ahí ¿tú estás seguro Señor? marcha por ahí y cuando usted conoce a quien usted ha creído usted va a marchar y aunque al pasar de la curva usted crea que Dios está en control Dios está en control José no sabía nada de esto pero un día aprendió que Dios fue que lo mandó allí inclusive hasta el faraón le dijo en ti en ti están los espíritus del Dios eterno el Dios te ha declarado todas estas cosas no dijo los dioses dijo el Dios él recibió el testimonio de José que le dijo yo no Dios es que revela esto y él aprendió todas esas cosas y la aprendió a base de todo lo que sufrió ay pero a nosotros no queremos sufrir no queremos que nos pase absolutamente nada queremos dar testimonio de que Dios es bueno de que Dios hace de que Dios sana pero nadie quiere enfermarse queremos declarar que Dios provee pero quien quiere tener necesidad queremos declarar que Dios hace las cosas como él quiera cuando él quiera donde él quiera pero nadie quiere que Dios lo lleve a ese momento queremos que todo me salga como un platillo que me trae el mozo a la mesa aquí está y si no aprendemos a que Dios trabaje con nosotros como vamos a confiar en alguien a quien usted no ve hace muchos años a mi casa a mi esposa y yo Dios nos dijo que no iba a dar casa pero él no dijo cuando simplemente dijo que nos iba a dar casa y comenzaron a pasar cosas vivíamos junto con otro familiar y ya comenzaron a haber problemas entre mis hijas y ellas y discusiones y mi esposa comenzó a desesperarse y mi esposa comenzó a decirme ¡Muévete! ¡Haz algo! ¡Haz algo! usted sabe que aquí hay muchos beneficios para los veteranos de las fuerzas armadas yo soy veterano del ejército y todo lo que yo necesitaba hacer era ir a la administración de veteranos y decirles que yo quería comprar una casa ellos te dan para comprar la casa sin tener que dar un centavo de down payment pero yo le dije a mi esposa yo no voy a hacer nada porque Dios nos dijo a nosotros que nos iba a la casa pero no dijo cuando y aunque yo pueda hacer algo si yo hago la más mínima cosa por lo que yo pueda por algún sitio por aquí usted sabe como es el cerebro nuestro por algún ladito por ahí se queda de que yo hice y yo no voy a hacer nada yo voy a esperar que Dios hable y le dije estamos incómodos si pero no estamos bajo y no va a la intemperie estamos bajo techo aunque estemos aquí acostados uno encima del otro estamos bajo techo y hay cama para acostarse yo voy a esperar que Dios hable y así lo hice no me moví no hice nada un día uno de nuestros pastores fue a mi casa y me dijo Dios dice que comiencen a buscar vamos a buscar es un problemita nomás había que ni había dinero ni había crédito ni había ninguna posibilidad estábamos trabajando los dos y debíamos más dinero que nunca el crédito por el piso no había para pagar las deudas ni mucho menos para sacar para el pago pronto de la casa pero Dios dijo comiencen a buscar ahora como yo sé a quien yo le creí comenzamos a buscar y en la búsqueda mi esposa tuvo que dejar de trabajar porque Patricia acababa de nacer entonces lo que ella trabajaba era para pagar a quien cuidaba a la niña y entre la gasolina las reparaciones del carro y las preocupaciones no valía la pena quédate en la casa y tú cuida a las niñas y Jehová nos ayudará con el sueldo mío con dos sueldos debíamos más que nunca con un solo sueldo Jehová pagó todas las deudas si amén estoy hablando cerca de 20 mil dólares con un solo sueldo Jehová Jehová reparó el crédito y Jehová proveyó para el down payment de la casa sin yo saber cómo ni de dónde todo se arregló y ya tenemos 19 años y medio viviendo en ese lugar porque es que yo si yo hubiera hecho algo si yo hubiera ido a la asociación de veteranos si ellos me hubieran dado el down payment y todas las cosas por algún lugar yo hubiera creído que yo pude pero Dios nos lleva hasta el momento que usted no puede hacer absolutamente nada nada que por más que usted se mueva todo se le tranca es porque Jehová está tratando de trabajar contigo si usted tiene un dolor de cabeza y se toma una aspirina dicen el nombre de Jesús se la toma y se le quita el dolor de cabeza entonces quien te quitó el dolor de cabeza Dios o la aspirina tú dices que Dios pero puede que alguien diga eso fue que se tomó la aspirina pero cuando usted ha tomado un pote completo de aspirina y el dolor sigue peor cuando no hay Tylenol ni Advil ni como se llama la otra Aliv ni nada de eso que trabaje cuando todo todo usted lo ha tratado y nada le quita el dolor de cabeza y se pone los paños aquí con el jengibre y que sea el Bix y que todo y nada y usted ora a Dios y Dios le cura el dolor de cabeza a quien usted le da la gloria entonces no te quedó más remedio que reconocer que Dios fue que te quitó el dolor de cabeza y así es como Dios actúa a veces amados hay veces que usted ora y Dios actúa en el segundo y hay veces que usted ora y Dios no hace nada y te lleva 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 hasta el momento que tú digas yo no puedo hacer absolutamente nada entonces yo dije ya te cansaste ahora déjame actuar a mí pum resuelto en un segundo pero cuando él decide pero eso solamente lo haremos amados solamente llegaremos a ese momento cuando nosotros sepamos a quien le hemos creído ya yo no puedo hacer más nada ya me cansé he tratado todo y por más que trato nada sale una vez estaba trabajando con mi hermano en una casa que mi mamá estaba construyendo en República Dominicana y estábamos haciendo algo y él estaba haciendo algo que no debía hacerlo y yo le llamé la atención y se me enfadó y usted sabe lo mucho que se respetan los hermanos y más cuando tienen un año de diferencia se respetan muchísimo sí señor verdad que sí y mi hermano comenzó y dijo de todo y él ¿sabes qué? Bye me fui me bañé me cambié regresé como a las tres horas y allí estaba él tratando de figurar aquello que yo le dije que no hiciera y me dice ayúdame por favor digo lo que tiene que hacer es esto y esto lo hizo se arregló el problema y después me dice perdóname porque yo estoy tratando con esto con este genio mire ¿sabe cuál es tu problema? que tú estás tratando cuando tú dejes de tratar y dejes a Dios tratar contigo entonces verás la diferencia mire amados yo me pasaba cualquier cosa y lo primero que ver en el camino ¡pum! como si eso fuera a resolver el problema se me dañaba el carro yo llegaba a la casa y le entraba patadas al carro como que eso iba a regar el carro si ahora no solamente tiene el problema ahora tiene la bollón de la patada que le di y a veces se me sale el indio con flecha y caballo y todo lo demás pero he aprendido que quien va a trabajar conmigo es Jehová y Jehová ha trabajado conmigo mucho al punto de que a veces me manda a callar en vez de abrir la boca pero yo ahí yo era de los que decía yo no me quedo con nada de nadie y a veces abría la boca y decía yo estoy orgulloso que yo nunca le he pedido nada a nadie hasta que un día me quedé sin nada y tuve que ir a buscar a todo el mundo para que me ayudara y entonces Jehová vino y me dijo ahora ¿le pediste o no le pediste a alguien? sí señor ahí estoy trabajando contigo y he visto a Jehová hacer cosas en las que yo absolutamente no podía no podía hacer absolutamente nada pero cuando Jehová comenzó a actuar entonces pude ver que todos mis esfuerzos estaban trabajando en contra de lo que Jehová había determinado y que cuando él decidió hacerlo yo logré lo que jamás hubiera podido por mi propia cuenta usted lee la Biblia y lee todas esas personas de todos esos héroes de la Biblia como dice Hebreos 11 y usted lee todas las cosas que ellos pasaron y a veces usted dice ah bueno pero cuando usted se pone de verdad de verdad de verdad a ver la mano de Dios el trato de Dios con estas personas usted debe darle gloria a Dios que a su derecha hay uno que se llama Jesucristo intercediendo a favor nuestro porque si nos deja solos no quiera usted saber donde estuviéramos nosotros hoy día Job oiga la descripción de Job no hay otro como él en la tierra varón perfecto temeroso de Dios apartado del mal eso lo dijo quien Dios a quien le gustaría que Dios dijera eso a usted que no hay otro como él en la tierra perfecto temeroso de Dios apartado del mal pero cuando Dios comenzó a trabajar con él salió otra cosa porque salió quien era Job en su carne y nosotros leemos a Job y decimos wow como se comportó como nos comportaríamos nosotros ante la misma situación usted solamente entenderá el libro de Job cuando usted entienda que Dios estaba trabajando con Job o nosotros vemos el final pero en el tránsito que pasó Job usted lee muchas de las historias bíblicas y ve el final de la historia pero en el medio en la transición lo que pasaron estos siervos amados no fue fácil y a veces hasta los criticamos y decimos wow como se comportó usted ve a Pedro allí cuando estaba en el fuego y viene la 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 dice tú eras uno de ellos y Pedro comenzó a decir de todo cuántas cosas hubiéramos dicho nosotros si estuviéramos en la misma situación usted nunca entenderá nadie hasta que usted no esté metido en los zapatos de esa persona porque usted dice no eso no es así yo hubiera hecho tal cosa espérese a que usted esté metido ahí para que usted vea cómo usted reacciona cuando usted está a 35.000 pies de altura sentado en su sillón de primera clase y de repente guay o no le ha pasado los gritos por acá el otro por allá se agarra a usted desde del brazo allí del sillón que le clava hasta las uñas si tiene al esposo o al esposo al lado le mete las uñas por acá pasa la safata y la agarra como si ella le hubiera resolver el problema y usted está por allí gritando lamentándose pensando de que ya le va a pasar algo y de repente sale una voz por los alteparlantes damas y caballeros vamos a pasar por un momento ahora de turbulencia vamos a pedirle que se mantenga en sus asientos y el hombre le habla a usted como que está en una playa tomándose una piña colada tan pronto pasemos esto yo les dejaré sabré apagaremos pero mientras tanto manténgase en sus asientos y la gente sigue llorando o no es así que queriera usted que el piloto dijera ay mi madre usted sabe porque se comporta de esa forma porque de él depende todo lo que está en ese avión y si él que es la persona que está a cargo del avión se muestra con temor y con miedo y no le da a usted confianza imagínese como son las cosas usted se montó en ese avión porque usted escogió una línea aérea ahora las que hacemos por precio el vuelo más barato es el que me monto pero si usted se pusiera de verdad de verdad averiguar como entrenan esos pilotos yo le voy a decir lo siguiente muchos de nosotros no nos montaríamos en los aviones es su confianza de que ese piloto sabe como volar ese avión es su confianza de que ese piloto sabe como despegar como lidiar con cualquier cosa y como aterrizar porque si no aterriza y en medio de todas las cosas usted tiene la confianza de que quien está a cargo sabe que es lo que está haciendo yo le decía mucho a los niños a los jovencitos cuando estaban en mi clase les instaba que prestaran atención a lo que estábamos hablando y les decía algún día ustedes van a necesitar esto y algunos de ellos que están por ahí lo saben algún día ustedes van a necesitar esto y que precioso que ustedes se lo aprendieran ahora para que el día que suceda usted diga nosotros hablamos de eso en la clase y sepa como reaccionar y siempre le decía como le gustaría a usted que cuando usted esté en el avión suceda una emergencia suceda una cosa fuera de lo común y el piloto el día que hablaron de eso en la clase que él tenía que estar tomando se fue afuera a tomar café en vez de estar poniendo atención a lo que estaba haciendo le gustaría a usted eso usted sabe cuantos aviones caen porque los pilotos no saben como lidiar con la situación que se les presentó mis amados un avión hoy día estos aviones modernos no necesitan pilotos para nada excepto para emergencias para lo único el piloto está ahí para emergencias por supuesto ellos despegan y aterrizan porque si no para que tener pilotos inclusive hoy día están tratando de hacer que los aviones trabajen con una sola persona en la cabina pero usted confía de que quien está a cargo de ese avión prestó atención cuando lo entrenaron y sabe cómo trabajar cuando se presenta el momento de la emergencia y por eso usted lo ve cómo se comportan por eso usted lo ve cómo hablan usted nunca ha visto un piloto comenzar a vociferar no aunque a veces hablan con cierto tono dependiendo de lo que estén enfrentando pero siempre con calma usted sabe por qué porque él está a cargo de esa nave tú estás volando en una nave donde el piloto se llama Jehová Dios de los ejércitos tú estás montado en una nave donde el que la está guiando nunca ha fallado tú estás montado en una nave que por más que se mueva y por más que gritemos y por más que vislumbremos cosas no bien deseadas el final pase lo que pase el final será de victoria en las manos de Dios él dijo y está en tu Biblia que él te va a capitanear oye aún más allá de la muerte y si en medio de lo que él te preparó y si en medio de lo que él ha determinado él ha decidido llevarnos él nos está capitaneando mucho más allá y todo lo que él haga resultará en victoria para su santísimo nombre yo te dije al principio que yo estaba confiando hoy en lo mismo que yo te iba a decir porque el que más miedo tenía subir esos escalones hoy soy yo porque por más que traté de estudiar por más que hice por más que nada me salía y le contaba a mi niña cuando veníamos hoy yo estoy hoy más nervioso que nunca y ella me decía pero tú sabes que esto no depende de ti y yo le digo si yo lo sé pero como quieras eso no quita que no se preocupe eso no quita que no se preocupe porque yo no quiero venir aquí a decir lo que a mí me parece yo quiero que Dios te hable a ti yo quiero que Dios te influya algo para tu vida yo quiero que Dios te influya una palabra que te sirva para el día de la necesidad tú puedas tomar eso y usarlo de acuerdo a la voluntad de Dios y es necesario es necesario escúchame es necesario que tú sepas a quien tú le has creído no es que te leas la Biblia de tapa a tapa es que tú sepas que lo que dice aquí es verdad es que tú sepas y te confiado en tu corazón que cada palabra de aquí es verdad que aunque tú no veas nada Dios está en control amado no hay una cosa más oscura que ese cielo por allá arriba a 35 mil 38 mil pies en el medio de la noche si usted va pasando por un por los Estados Unidos y hay muchas luces bien pero cuando está en el medio del mar no se ve nada excepto las luces que pestañan allí de los aviones es lo único que usted ve pero en medio de esa oscuridad allí hay alguien que va guiando ese avión a puerto seguro y tu Dios ha venido hoy para decirte que aunque se vea oscura tu noche Él está a cargo de tu avión que aunque se vea oscura la situación Jehová está a cargo y guiando y te va a llevar a puerto seguro ¿por qué me está pasando esto? porque Jehová decidió pasarte por ahí tenemos dos años luchando con esto en el mundo entero y se dice de todo como decía el pastor Marcos Amados que si China que si el laboratorio que si la sopa de murciélago que si aquel que si el otro que si por aquí que si por allá de todo nuestra confianza no está de donde salió nuestra confianza está quien está a control de esto nuestra confianza está en Jehová Dios de los ejércitos Él 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 es en quien hemos confiado a Él le vamos a confiar en Él vamos a depositar nuestra preocupación llegaremos a puerto seguro porque Él nos lleva Noé fue instruido en cómo construir el arca se le dio instrucciones amados pero específicas medidas así y así por aquí por allá dónde poner la ventana dónde poner la puerta cuántas cosas hacer nunca le dijo Dios ponle un timón al arca si usted lo encuentra enséñenme nunca le dijo ponle un timón porque quien iba a guiar esa arca hasta el puerto donde tenía que llegar hasta el monte donde Dios fue Dios Él Él la guió Él la llevó Él la depositó en un monte monte de Arará y a los tantos días se sacó la tierra salió Noé ofreció sacrificio y Jehová el fatió un sacrificio agradable y le hizo una promesa yo nunca voy a acabar la tierra de la misma forma puso una señal y hasta el día de hoy está esa señal vigente usted sabe por qué porque salió de la boca de Jehová de los ejércitos yo no entiendo por qué me pasan estas cosas pregúntale a Jehová hasta cuándo y si a Él le place te declarará y si no sigue esperando porque a pesar de que Abraham le dijo me tiene sin prole me va a heredar un esclavo Jehová le dijo no un hijo tuyo te heredará y no le dijo cuándo se le apareció un año después y entonces fue que le declaró cuándo Dios nos ha prometido muchas cosas y estamos esperando que Dios haga muchas de ellas Dios las hará en el momento que Él quiera y cuando Él la haga no te quedará ninguna duda de que la hizo Dios ¿a quién le has creído? ¿en quién está tu confianza? ¿quién te inspira a seguir esperando a pesar de que todo el mundo te diga pero tú eres loco? maldice a tu Dios sin muerte le dijo la mujer de Job y Él le dijo tú has hablado como una cualquiera recibiremos de Dios lo malo y lo bueno y lo malo no y dice la palabra que con todo esto no pecojo con su boca ni le atribuyó a Dios despropósito y a pesar de todo lo que pasó y de todo lo que dijo y todas las cosas que habló había algo en Job que sabía que Él dependía de Jehová mi amado mi amada tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso todo lo que tú puedas estar pasando está siendo guiado por el Dios Todopoderoso y a tu debido tiempo Jehová te declarará a ti que es lo que tiene contigo y te sacará del hoyo donde tú crees que estás para llevarte a reinar junto con Él y entonces podrás mirar atrás y saber que Aquel a quien tú le creíste estuvo siempre a cargo aun cuando tú no lo veías que la gloria de Dios sea sobre ti que la gloria de Dios se manifieste sobre ti que Jehová te enseñe que es lo que está haciendo contigo hoy que se haga realidad en tu vida la palabra que está escrita que tú vives ahora por fe y no por vista por fe vivimos y no por vista porque si es por lo que yo siento mi amado uy 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 pero gloria sea su bendito nombre que le ha estado trabajando con nosotros todos estos tiempos todos estos años a través de todas las situaciones que hemos vivido para glorificarse Él al final de todo entonces podremos decir como dijo aquel que dijo Ebeneser hasta aquí me ha ayudado el Señor voy a dejarte como regalo el Salmo Salmo 46 Pastor Marco lo citó también yo estaba diciendo bueno pero para que voy a predicar si Él lo está diciendo todo Salmo 46 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y traspase los montes al corazón de la mar aunque brahman y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios le ayudará al clarear al clarear la mañana hay veces cuando la noche parece que nunca va a terminar pero va a llegar la mañana de Jehová y Él te va a ayudar en ese momento bramaron las naciones titubearon los reinos dio Él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob venid ver las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza quema los carros de fuego estar quietos y conocer y conocer que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob aleluya padre gracias gracias porque tú eres nuestro necesario y nuestro fuerte refugio en quien podemos confiar señor enséñanos oh Dios enséñanos oh Dios a conocerte cada día más enséñanos oh Dios de tal forma que podamos mirar al cielo y a pesar de lo que nos esté pasando decir yo sé a quien le he creído sé con tu pueblo Dios en medio de todas circunstancias enséñanos oh Dios que nuestro refugio es el Dios de Jacob a ti sea la gloria por los siglos de los siglos amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga p.a. p.a. p.a p.a. 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 Gracias.